¡Punky! ¡Venemos a Punky! ¡Punky! ¡Esta rueda! Esta rueda que sigue a continuación es exclusiva. Así que quien quiera grabarla, grábella. ¡No, no! ¡No la van a escuchar! ¡No la van a escuchar! ¡No me la prendo! ¡No! La mamá no va a estar en ningún otro lugar, ¿eh? ¡Joder! ¡Ay, pero yo la grabo! ¡Joder! Esta rueda se la hice con todo mi cariño y mi corazón ¡A Charly! ¡A Sergio Malvini! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Qué cariño! ¡Qué enamorado! ¡Sí! ¡Ay, sí! Ahora entiendo por qué dice el chiste que es exclusivo de Malvivido Records. ¡Ay, sí! ¡¿De quién más?! ¡Yo, es, cuatro! ¡Ay, sí, me trago! Eres la pata Eres la meca Eres la mano Y a los dos, los dos te llegaron ¡Déjate! ¡No! ¡Déjate! ¡No! Y el maldito es de una pieza, que no se abrió a todo por el lugar. Por eso es mi amigo, yo por eso lo estimo, por ser como eres, te has ganado esta canción. Por eso es mi amigo, por eso te estimo, por ser como eres, te has ganado esta canción. Porque eres la valla, Sergio Maldivido, que Dios te bendiga y te dé siempre rock and roll. Por el que eres la valla, Sergio Maldivido, que Dios te bendiga y te dé más rock and roll. Beso, 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 beso. ¡Se está grabando! ¡Beso! 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 ¡Ya casi se robaron! ¡Todavía no! ¡Mabe!